Muy buenos días Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes Aroba. Buenas tardes. ¿Podéis presentaros cada uno? Vale. Vale. Yo me llamo María Aroba, vivo con mi pareja en la cuesta y nos casamos en octubre, hace de octubre. Llevamos tres añitos de pareja. No, mentira. Tres años de matrimonio. Llevamos diez años viviendo juntos y adoptamos una perrita que estuvo botadita en la calle. Eduardo, ¿puedes presentarte tú? Sí, hola. Buenas tardes. Me llamo Eduardo Jimeno Pérez. Vivo en Zamora, vivo con mi pareja, mi niña que se llama Ruth, de dos años, y con mis padres. La verdad que mi niña va a ser ahora el 20 de mayo dos años y el 22 me caso. El 22 de mayo. Gracias. De nada. Ahora os voy a hacer la segunda pregunta. Para vosotros, ¿qué significa vivir de forma independiente? Aroba. Para mí significa vivir dependiente, limpiar, poner la lavadora, hacer la comida y sacar la perrita. Bueno, y también trabajo de limpieza. Eduardo. Sí, mira, para mí significa yo, aparte de que trabajo fuera de casa, significa el llegar a casa, disfrutar de la niña, disfrutar de la familia. Muchas obligaciones, es mucha responsabilidad. Pero en estos tiempos que vivimos con la pandemia y todo, pues como pasamos más horas en casa, pues a disfrutar de la familia. Tercera pregunta. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida, vuestra calidad de vida al independizaros? Aroba. Pues me cambió la vida, pues cuando empezamos a casarnos, empezamos a buscar trabajo y también pasear el perro. Eduardo. A mí me ha cambiado la forma de ver la vida. En cuanto tienes un hijo, ya lo ves, ves la vida de otra manera. Porque es algo que has hecho tú, ¿sabes? Y si estarás bien hecho, si aciertas, si la podrás proteger. Pero la verdad que es una pasada, porque cada día, mira que vivimos tiempos difíciles y cada día que llego a casa y la veo, me hace la vida feliz. Y te transforma la vida de otro color, tener un hijo. Desde luego que es una cosa muy bonita, cuidar a tu hijo, darle los valores y de todo. Y no solo el hijo y la familia y ver cómo mi madre disfruta de la niña. Y, ¿sabes? Es que lo coge todo. Cuarta pregunta. ¿Habéis recibido apoyos para vivir de forma independiente? Aroba. Pues parte de la fundación también nos ayudó. Y gente alrededor también me ayudó. Para podernos casar, claro. Me ayudó la gente y la fundación. O sea, o sea que tú te enseñaron algún curso sobre de cómo independizarte, de sobre cómo utilizar el dinero, de cómo utilizar las cosas y de todo. Sí, también. Por un curso también, por Fundación ADECO y Sinpromi. Eduardo. Yo sí, yo tengo una ayuda en una pensión y luego tengo mi nómina y mis padres me ayudan mucho. Eso es un valor fundamental, muy importante, de que te ayude tu familia y todo, imprescindible y de todo. El mayor tesoro que tenemos. Quinta pregunta. ¿Ha cambiado la relación con vuestra familia y vuestra organización al independizarnos? Aroba. Con familia. Con familia, a ver. Sí, con mi parejita. Por la fundación también, es como si fuera nuestra familia también. Por esa parte nada más. Eduardo. Para nada. No ha cambiado nada. Todo sigue igual. O sea, y un poquito mejor, si cabe. Si queréis, a partir ya de esa pregunta, podéis hablaros entre los dos y de todo, conversar y todo, si queréis. Vale. Entre tú, Aroba, y tú, Eduardo, de cómo están siendo vuestra vida y de todo. Vale. Aroba, ¿tú cómo has llevado el confinamiento con la pareja? Mejor, mejor, pero me he puesto mala con la gripe fuerte, ese día, me lo pasé súper mal, estuve en cama, tenía fiebre, dolor de cabeza, dolor de la ganta, era amática, bueno, soy amática, vamos a decir. Con esa panenia. Sí, sí. Persona, sí. Fica lo frío, también me daba. Yo ya me lo pasé muy mal, porque yo vivo con mis padres, que son mayores, y gracias a Dios, no nos ha cogido, pero yo tenía el miedo de que podía pasar algo, porque ya no por mí, sino por llegar a mis padres, yo salía a trabajar, y la verdad que he tenido suerte, pero se ha pasado mal. Ha habido bastante momentos muy duros. Sí, 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 es verdad. Y bueno, ahí estuve de baja y no podía ir a trabajar, iba a trabajar, pero después cogí la baja, por ese tema. Claro, yo fui a trabajar, yo hubo 15 días que nos tuvimos que quedar en casa, una semana y media o así, de confinamiento, y luego nos hemos tenido que quedar de las vacaciones. Eso es lo chungo. Bueno, que todo sea eso. Ya, esperemos que salga todo bien y no haya... Yo creo que sí, yo creo mucho en la ciencia. Y lo que pasa es que hay que empezar a hacer, tiene que ser un toque de atención y empezar a hacer las cosas bien de verdad. Sí, sí, sí. Y tomar las cosas en serio y cuidar el planeta y cuidar las cosas que merecen la pena. Eso sí, las distancias... Claro, el amor, las cosas importantes. Manifestantes, la mascarilla, todo eso para que no caigas con el COVID, claro. Claro. Porque claro, ahora me dio penita porque yo tengo un familiar que está en Madrid, que se llama Quique, tengo un sobrinito que es un niño con dos añitos, y ya no puedo ir a verlo. Llevo estos días sin verlo. Claro, ya lo estoy esperando que se vaya el COVID para poder ir para allá. Claro. Entonces... Bueno, ahora os voy a hacer la sexta pregunta. ¿Qué consejos daríais a las personas con discapacidad intelectual que lean esta entrevista en voces y quieran independizarse? A ti, Aroba. Pues a la gente discapacita intelectual, primero, buscarse un trabajo, y segundo, convivir en una casa de alquiler que tienen que pagar la casa si quieren vivir aparte de pareja. Hay que buscarse un trabajito primero. Eduardo, ¿te toca? Yo, pues, el consejo sería, pues, si tomas la decisión de hacerlo y dejarse ayudar, eso sí, con el compromiso de no decepcionar y tener muchas obligaciones, y seguirla, seguirla y seguirla. Y qué decir, o sea, tanto derecho, por el hecho de ser persona con discapacidad, no quita para que tengamos una vida plena de poder disfrutar de los placeres de la vida y tener una vida como Dios manda, porque somos personas. Y tenemos mismos derechos que cualquiera. Que nos cuesta un poco más, pues, a trabajar y a tener actitudes de hacerlo. Eso siempre lo llevaremos por bandera. Eso es fundamental. Lo que habéis dicho vosotros, Arroba, como lo has dicho tú, Eduardo, que es importantísimo. Que nadie, 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 a pesar de que tengamos discapacidad, nadie nos puede infantilizar y nadie nos puede tratar como a unos niños pequeños. Porque tenemos los mismos derechos y garantías que cualquier persona sin discapacidad. Y tenemos derecho a independizarnos de nuestra casa en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Y eso es importantísimo lo que habéis dicho. Importantísimo. Y es un derecho llave eso. Y la séptima y última pregunta. ¿Os imagináis cómo hubiera sido la pandemia si hubierais vivido como antes de independizaros? Pues, si no hubiera la pandemia, era súper mejor, sin mascarilla, con la distancia buena, era antes. Antes cuando estaba la pandemia estaba mejor, sin mascarilla. Con la distancia, con los amigos, vernos, tomar un cortado, dar un besito, un abrazo. Pero, eso. Eduardo. Yo lo que he hecho mucho de menos y es lo que peor llevo, es lo de la pandemia, el no poder hacer deporte. El no poder ir a jugar a las pachangas con los amigos, el no poder entrenar con el club. Eso lo llevo muy mal. Llevo casi dos años ya sin jugar y poder competir con los amigos del club y eso. Y eso es lo que es peor, lo que más me ha dolido. Si queréis, podéis hablar, si queréis, podéis hablar entre los dos, entre tú, Eduardo, sobre esto. Sobre cómo habéis vivido la pandemia y de todo. Pues, yo he vivido con la pandemia, con la mascarilla, con paciencia. Porque sé que es un agobio, según uno loco, pero con paciencia. Y yo estuve, estoy en fútbol sala, entrenando, deportera, pero a la distancia. Con la distancia separada de otras personas que no lo viven. Así fue. Pues yo, yo, la pandemia también, pues, era el único que salía a comprar. Iba a comprar, subía la compra, desinfectaba toda la compra con alcohol. Y, de hecho, eso se sigue haciendo. Casi toda la compra que sube de la calle a casa, se le pasa un poco de alcohol. Y tal, ya es una rutina. Ya forma parte de la rutina del día a día. Sí, sí. Muchísimas gracias a todos. A ti, Eduardo, y a ti, Arroba. Cuidado. Cuidado, mi niño. Cuidado, mi muchísimo. Vale, gracias, igualmente. Vale. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Encantado. Adiós. 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 Adiós.